Música Ya bien saben, la Armada de la República Dominicana se ha mantenido y se va a mantener junto con el conjunto de las demás instituciones ampliando la búsqueda de esta persona desaparecida para mañana, según el patrón que tenemos, es reforzar con tecnología de drone y si es necesario también vamos a hacer una búsqueda ya a nivel litoral con el helicóptero de las Fuerzas Aéreas Áfricas Americanas ¿Van a esperar que normalicen un poco las aguas en esta zona? Nosotros vamos a seguir buscando, para eso son equipos especializados que tienen la especialidad de trabajar en este tipo de operaciones ¿Su nombre? Edwin Olívar, es su director del Centro de Operaciones de Emergencias Covas Gracias 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 Gracias